A la mierda con salvar el inframundo, yo me voy a darle al vino Bueno a todos chavales, soy Criuli de Roxas y estamos aquí en un nuevo episodio de nuestro Let's Play de Final Fantasy 4 En el último episodio llegamos aquí al inframundo, que en realidad es el infierno, se puede decir No sé por qué dicho el inframundo, creo que no es, es bajo tierra, pero no sé En fin, y lo que hicimos fue derrotar a Golbez, y pero... Apareció la mano de Golbez y se llevó el cristal oscuro y ceciles gilipollas y ya está, y ya está señores Así de sencillo, en fin, hoy tenemos que ir a la torre de Babel De Babel, sí, me gusta el nombre, la torre de Babel A derrotar a... a buscar los otros cristales, perdón Y por intentar minar las fuerzas de Golbez, así que vamos a ir para allá Eh... tituti, por aquí Vale, vámonos, ya estoy equipado, ya estoy con todo y yo creo que voy de buen nivel Lo pudisteis ver en el último episodio en el que le metí una paliza gitana a las muñecas esas raras Y también le metí una paliza gitana a quien viene a ser Golbez Le metí una paliza que todavía le estás cociendo Vamos a curarnos por si acaso Pero... pero ya estamos a tope de vida, creo Así que no hace mucha falta, pero bueno Vitalidad de PM restaurados y vámonos Vámonos, átomos, vale, por aquí No sé por dónde tengo que ir, creo que es por aquí Es que hace mucho que no juego Vale, eh... hola Madre mía, lo que meten aquí los bichos Lo que meten aquí los bichos A ver, meditamos A ver qué magia tiene Ride a hielo más Vamos a hacer una magia blanca A Cécil No sé por qué estoy cantando No sé por qué canto No sé, es la música de la batalla que me anima a cantar Madre mía, Ride está en la mierda absoluta, eh Miradla, tiene 198 puntos de vida Y está tan tranquila Vamos a hacer una magia blanca a Ride, anda Que no creo que la palme O sí O sí O a lo mejor la palma Porque muere de un golpe Madre mía, Ride te violan muy fuerte Vale, vamos a atacar Y Rosa, pues Podría resucitarla con un Lázaro Pero no, ya da igual 1546 puntos de experiencia Y Ride está muerta Muy divertido Vamos a usar una... Una cola de Fénix Que tengo pocas, por cierto, eh Ah, no, vale Sí, tengo seis solo O sea, no tengo muchos objetos, la verdad Debería preocuparme más en comprar objetos Pero como que me la sudo un poco todo Que soy así, soy un malote de la vida Y me da igual Vale, vamos con Cecil Que es el que menos va a usar magia Así que vamos a curar con Cecil Es que solo tiene 414 En plan... Pues no sé, Ride podría tener un poquito más de vida No sé Unos 600 como Rosa, más o menos Por lo menos, para aguantar una hostia y media Es que ahora mismo Ride de una hostia muere Viene así un poquillo el viento fuerte Y la palma Yo creo, eh Vale, vamos por arriba Es por aquí, creo Por aquí No, vale, por el otro lado ¡No! No quiero luchar más Se han ido corriendo Bueno, chicos ¿Eh? ¿Por aquí no es? ¿Qué? ¿What the fuck? ¿What the fuck XD LOL? Como se ponen todos ahora los nombres de YouTube ¿What the fuck XD LOL HD Remix? Vale, es por aquí, vale Es por aquí No te preocupes Roxitas Que es que me agobio con nada Venga, hasta luego, eh Hasta luego No me apetece luchar Sinceramente, no Porque me quitan vida y eso no mola Ok, por aquí Creo que es por aquí A ver, a ver, a ver Sí, es por aquí Es por aquí Vale Volvemos a huir A ver Bueno, chicos Espero que os esté gustando la serie Yo creo que sí Y bueno, espero que os esté gustando Lo que estoy subiendo al canal Porque No sé Si os gusta a vosotros Pues yo encantado Están ahí ametrallando la torre En la que vamos a entrar, por cierto A piña, un piña, un piña Están ahí A tope Me encanta porque Se mueve Se mueve todo Menos la torre y los tanques Se ve que son tan poderosos los tanques Que hacen que se mueva el suelo Madre mía Si es que mirad Mirad la vida que le ha dejado a Rivia Es que no es ni medio normal Por favor, o sea Rivia, como sigas así Vas a morir mucho, eh Yo no digo nada, eh En fin Torre de Babel Planta baja Ya hemos llegado a la torre de Babel Y aquí hay enemigos Como Como cabe esperar Más muñecas Diabólicas Que meten Meten bastante, eh Vale, por lo menos mueren de un golpe Vamos a hacer un cura más Anda A Rivia Porque Macho, eh Envenenado Bien Y confundido Perfecto Perfectísimo Vale, magia blanca Cura más A nuestro amigo Cain Vale, 160 No es mucho Ataca Tirari Vale Vale, muere De ataque quitamos un montón Pero la verdad que Los bichos quitan mucha vida Y no me mola Envenenado Y confundido Me encantan las garras de Janja Ahora mismo Porque son la hostia Vale, espejo Se ha puesto espejo Pues vas a morir O sea, 630 Es que Cefil Cefil te revienta No puedes hacer nada Cain sube de nivel Ok Eh, vamos a coger los cofres Está claro Flecha gélida Y Flecha gélida Pues para una flecha Me ha dado dos flechas en total, eh Yo no digo nada Anda, vámonos Porque estos absorben fuego Y tengo las armas de fuego Yo Y no quiero Vale, por aquí Vale, hay un cofre Vamos a cogerlo ahora Ataque preventivo Vale, no hay problema Sé que es un poco rollazo Verme coger los cofres Pero es que En estas mazmorras Hay armas muy buenas Normalmente Como podéis ver La armadura ígnea Y la espada ígnea De Cefil Que son armas muy buenas Y que Y que luego en la tienda Son súper caras Prefiero Cogerlas de aquí Y ahorrarme pues el tinerillo Porque luego viene bien Para irse de barcos y putas Porque siempre viene bien Y ya está Ok Primera planta A ver que tiene por aquí Boina verde Vale, por ejemplo Esto está bien Para equipárselo por ejemplo A Rivia Porque tendrá poca defensa Me imagino Sí, le subo a 19 Así que voy a ponérselo Mitra de sabio Y tú Pues no sé Vale, tú Estás bien como estás Me he borrado con pluma Podría ponerle el pañuelo Me la voy a jugar Y voy a ponerle Protege contra la confusión Y viene bastante bien Voy a poner el pañuelo a Yang Porque lo va a subir un poquito Al ataque Y Yang ya tiene 60 de ataque Está bastante roto Aunque están más rotos Cecil y Cain Pero bueno No pasa nada Vamos por abajo Vale, con esto sí que voy a luchar Son bastante facilillos No, ni, no, ni, no, ni No, ni, ni, no Vamos a atacar Vale, tú defiéndete Rivia Que si no te matan Y lo quiero Vale, muerto Supuestamente Madre mía, Cain Que usted está tan metido A ver cuánto quitas Rosa Con las flechas 86 Bueno, no está mal Vale Ahora mueres Y ya está Perfecto Vale, experiencia Y nadie sube de nivel Me cago en la leche Vale, aquí hay muchas puertas Vale, hay cofres Monstruos Me cago en la leche Ah, vale, vale Sí, sí Esto es para conseguir objetos buenos, eh Así que vamos a dar caña 360 Alerta Bueno A ver a quién Creo que invoca a alguien A ver a quién invoca Vale, un centauro No está mal Vamos a acabar primero con esto Rayo X Cuidado Cuidado Rivia Vamos a acabar primero con el bicho este Y ahora voy a hacer un cura más con Con todos A ver ¿Qué le puede hacer daño a este bicho? Vamos a invocar, va Vamos con el dragón Y vamos a hacer un cura más a todos Yo creo Aliento brumoso De la bruma del norte De no sé de dónde Pero de la bruma del norte 384 Bueno, no está mal Fósforo Uy, eso no me gusta, eh No me gusta mucho eso Pero bueno Ahora que aguantar Vale, nos curamos un poquito A ver si aprende cura más Más ya Rosa Porque vendría bastante bien 395 Vale, muerto Bien 108 kilos 740 puntos Experiencia Sú 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 No luchar Y ¿Qué pasaba? Que llegaba a estas zonas Por ejemplo No sé qué es eso Pero pasó Es un huevo muy raro Parece un Digimon Garras felinas Vale Pasaba mucho de los cofres Y me costó mucho la historia Porque quitaba muy poco Y me costó mucho los combates Y es por eso Porque A ver Adormecer al enemigo Y Vale Vamos a poner estas Y estas qué hacen Estas envenenan No me importa tanto el envenenamiento Prefiero la confusión Y dormirles Así que vamos a dejarlo así Pues eso Lo que os estaba contando La primera vez que jugué Como pasaba mucho de los cofres Pues O sea Lo pasé como el culo Para pasarme el juego Porque Iba súper mal siempre Más monstruos Pero bueno Vamos a luchar Iba siempre súper mal O sea Meditar Y Vamos a saltar Esta vez voy a saltar con Caín Que quita más Voy a hacer dos curas más Bueno Ahora me está oyendo un poquito Mal A veces pasa No os preocupéis Vale Vamos con el dragón Es que no me gusta Porque Me está yendo un poco mal ahora Pero bueno ¿Lo veis? Ahora se estabiliza O sea Que es un momentito Es cuando Hago muchas cosas a la vez Que Suele pasar Vamos a acelerar un poco Vale Vamos a acelerar un poquito Y así no No pasa nada Alerta Vale Invoca un golem Cura más Así nos curamos un poquito De vida No estamos tan jodidos Vale 1120 Ahí estamos Ya Madre mía Lo quita Yanja Ahora mismo Vale 908 Con el salto Y ahora Fécil si le da Debería hacerle Bastante pupa Esto que gélido Oh Madre mía Lo que le ha quitado Con el estoque gélido 2260 Debe ser Balanza gélida Madre mía Lo que os digo Los cofres En las mazmorras Son la clave Buah Me lo estoy pasando De putísima madre Con los cofres Os lo juro Ay Más batallas No La verdad es que no Vale Estos me los podría cargar rápido Con el estoque gélido La lanza gélida Pero voy a pasar un poco Así que vamos a continuar Ok A ver Vale Hay un cofre Voy a cogerlo Está claro Son más importantes Está claro Que son más buenos Los cofres que tienes que luchar Que los otros Me trabo Me trabo Vale Retaguardia No No Corred 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 putos Corred Vale Mientras ataquen a Yang No me preocupa Yang es fuerte Y aguanta todo Yang está fuerte Y lo aguanta todo Y no le pasa nada Porque es Yang Y Yang es inmortal Vale Vámonos Emboscada Tío ¿Por qué me tengo que pillar En emboscada siempre? Corre Yang Madre mía Yang Estás una hostia Estás una torta Vale Ya está Vamos a curar Madre mía Esto es una Esto ya es un escándalo Vale Magia Vamos con Cecil Mira Que tiene PM Pues Mientras tengas PM Vas a curar tú Vamos por aquí A Yang Dale otra curita Yang Ah vale Que ya no le queda Magia Vale Perfecto Rosa A ver Cura más A este hombre A este Al monje Y tú estás bien Así que te voy a dejar así Tiene un huevo de PM Tiene 212 O sea que es bastante Vale Esto es la tercera planta Y creo que no he cogido Todos los cofres Hoy va a ser Torre de Babel todo Os lo voy avisando Y va a ser todo Cofres y Mazmorra Probablemente lleguemos al boss De Si hay boss Creo que sí que había boss En la torre de Babel A ver Es la guarida de Golbez Tiene que haber Tiene que haber boss Por narices Vale Rivia está muerta Porque Madre mía Es que De dos golpes la matan Es que No lo entiendo Ay Dios mío Rivia En serio No me salgas rentable Vale Bien Y cura más Como podréis notar Estoy grabando esto Los tres vídeos de esta semana Los voy a grabar todos seguidos Porque ya sabéis que Ando liado con las prácticas Así que A ver Vámonos Fuera Fuera Vale bien Vale He venido de aquí a la derecha Y aquí hay otra puerta Y aquí hay otro cofre Así que vamos a ver Vámonos 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 Que no quiere luchar Con la de Fénix Bien Viene bien por si muere Rivia otra vez Vale Otro cofre Bien Arco asesino Vale Es ese equipo para Rosa Que Rosa no suele atacar Pero bueno Por lo menos le sube un poquito el ataque Y ya está bien Vale Vamos a Vamos a seguir huyendo Es que los huevos esos Nunca me han dado Mucha confianza Así que prefiero no luchar contra ellos Vale Otro cofre Aire Antártico Pues la verdad que no me sirve de mucho Vale Ahora creo que sí que podemos continuar Que ya hemos cogido todo Vale Ataque preventivo Me gustaría que hubiesen repelentes en este juego Os lo juro Os juro que me gustaría que hubiesen repelentes o algo Es que Tanto bicho no me gusta No me gusta que salga tanto monstruo Está bien para entrenar un rato Pero ya al final cansa Vale Torre de Babel Esto es para guardar creo Ahí estamos Vamos a usar una tienda de lona A ver Tienda de lona Tienda de lona Tienda de lona Ay manzana de plata Sube 50 puntos de vitalidad Esto no lo había visto Vamos a dárselo a Rivia Porque le vendrá bien Vamos a ordenar primero Y tienda de lona Bueno de momento creo que vamos muy bien Tenemos muy buenas armas Y a lo mejor Pecamos un poco en defensa De que estamos un poquillo flojos Pero bueno Como digo yo La mejor defensa es un buen ataque Y si tenemos un buen ataque Vamos Perfectos Vale voy a guardar Porque Creo que ahora viene algún boss o algo Así que voy a guardar por si acaso Y vamos a ir para allá Porque no me fío Vale Enemigos nada más Bien Y por la retaguardia Macho Me acabo de curar Es que me da mucha rabia Me acabo de curar Y me están Y ya Me pillan por la retaguardia Vale Rosa Pues a lo mejor Rosa muere ¿Sabes? Horridia también Se une Madre mía Es que me acabo de curar Macho Venga Haz tu función De paladín Que usa solo la magia Cuando Cuando hay que curar Y no me apetece gastar Pemes de rosa Porque los necesito Para la batalla Ok Vale ya está Más o menos Vamos a continuar Por aquí La 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 A ver Aquí hay muchos Cofres Vale Hay muchos monstruos por aquí Así que probablemente Tenga que volver a curarme Pero es que va a haber Un montón de objetos Me lo estoy viendo Así que vamos a luchar Venga 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 Saltamos Atacamos Y el resto que se defienda Y ya está Vale esto que he helido Alerta Si es un golem Me haces un favor Porque el golem Creo que con la espada helida Bueno este también Este también lo reventamos Con la espada helida Vale 800 Rayo X Cuidado Vale 114 no es mucho Muerto Y ahora Atacamos Candela Dale candelita Venga Madre Me ha quitado un montón No digo nada Pero quito un montón Con la candela Vale 2405 Ahí estamos Cecil Todo fuerte Y nos da La armadura helida Vale Eso es lo que quería Y va para Cecil Ahora mismo La armadura helida Está claro La armadura helida Sube a 41 la defensa Y protege Contra ataques de fuego Así que puede venir bien Vamos a ver Cain Tiene Tiene el yermo De mitrilo Armadura de mitrilo Vamos a poner la armadura Ignea Que defiende un poquito más Y ya está Como podéis ver Me emociono mucho Cuando me dan Armas y armaduras Es que no sé Me encanta Jugar con el equipaje Para ver Quien tiene más defensa Quien tiene más ataque Eso me gusta mucho La verdad A ver Vamos a parar un momento Estoy un poco raro Últimamente Los vídeos Lo reconozco A la hora de hablar Y tal Es que Esto de grabar Cada cinco días Se me está haciendo Muy raro La verdad Porque estoy grabando Cada cinco días Porque no tengo tiempo Entre semana Y se me está haciendo Muy raro La verdad Y estoy como perdiendo Entre cinco días Y cinco días Es que pierdo Pierdo un poco Como La fluidez Del habla Pero bueno Espero que no os importe mucho Y que por lo menos Disfrutéis del juego Que es lo importante Y ya está Vale Aquí habrá otro cofre Me imagino Eh no No hay nada Es una trampa It's a trap No hay cofres Vale Vámonos Prefiero entrenar Con los cofres Y ya está Vale Otro cofre Más monstruos Está claro Vale Meditar Salto Salto Atacamos Vale 555 Alerta Vale Cuidado A ver Si es uno de fuego O un golem Vale Este no No bruchó contra él No sé lo que puede tener Vamos a ir con cuidado Por si acaso Vale Rivia le quita poco Porque se está defendiendo Y eso mola Eso mola Antidubi Vale 455 Y muerto Vale Muere de un golpe Pues fácil Rivia ha subido de nivel Bien Vale Nos da bastantes cosas Nos da una sirena Un escudo gélido Y una flecha toxis Vale Perfecto Y Espera He dicho coger todo ¿No puedo cogerlo todo? Debe ser que estoy a Estoy a tope de De cosas Mierda Estoy a tope Tengo que dejar cosas Para legendario No se puede dejar Vamos a dejar En realidad La sirena ¿Qué hace? Al menos que atrae a los monstruos Y flecha toxis Pues tampoco me interesa mucho Así que Vamos a dejarlo de momento Vamos a equipar a Nuestro amigo Cecil Con su escudo gélido Que le da Vale Resiste a piro Vale Y Escudo de mitril Vamos a poner a ti el hígneo Que resiste a hielo Y así por lo menos Un poquito de contraste Tiri Vamos a continuar No tío La retaguardia no Pero que costumbre tenéis Con pillarme por la retaguardia A todos ¿Qué pasa? Es que yo creo que los monstruos Se piensan que me va El tras tras por detrás O algo No lo entiendo Vale Por aquí No Justo antes de entrar Por la puerta Me tiene que salir un monstruo Si no El juego No se queda a gusto Vale Más cofres por aquí Así que ya sabéis Lo que toca Ya sabéis Lo que toca Creo que la torre de Babel Es bastante larga Así que Hay que tener paciencia Vale Nos vamos otra vez Macho No puedo con este juego En serio Es que Es que me estoy poniendo nervioso Y todo ¿Cuántos monstruos Me han salido En En un espacio Del mapa Muy corto Es que no lo entiendo Y todo para un aire ártico Es que no lo entiendo No entiendo nada No entiendo nada Vale Por la retaguardia No Rivia Pues mira Pues mira Le han metido una hostia Pues que se ha ido al otro Al otro barrio Vale Aquí creo que hay algo Vamos a Curar con Cecil Por aquí Por aquí Por aquí Vale Vamos a curar a todos Y ya está Vale Creo que esto es Creo que esto es historia Y hay más cofres por aquí Así que vamos a cogerlos Y más monstruos Bien es la fiesta De los monstruos Que nunca acaban Ultra poción Voy a continuar También por aquí Quinta planta Es que no sé Si es por aquí Vamos a ir atrás Es que no sé Por donde es ahora mismo Estoy un poco perdido Vamos por aquí A ver Vale La puerta está cerrada Vale Vale Entonces no es por aquí Vale Tenía que comprobarlo Por si acaso No voy a ser que la líe Ok Vámonos Macho Ahora en serio Ponemos un momento ¿Lo veis normal La cantidad de monstruos Que me salen? Es que no lo veo Ni normal Venga por favor No más monstruos Ay Dios mío No puedo No puedo No puedo con esta torre Quinta planta Vale bien Me cago en la leche Vámonos Anda Vámonos Me da igual los guiles ya Yo quiero No quiero luchar más Vale Sexta planta De la torre de Babel Y como no Más monstruos Está claro Tiene que haber monstruos Por todas partes Macho No lo entiendo Es que Madre mía Turboéter A ver que más hay por aquí Eso creo que es para avanzar No lo sé No sé si hay más cofres En esta planta Es una buena pregunta Vale Séptima planta No Creo que no hay más cofres No creo que haya más cofres Espera Si vamos por aquí A lo mejor sí Vale Vale Hay un punto de guardada aquí Vale Y hacía yo que me sonaba Que por aquí tenía que ver algo Vamos Vamos con Una tienda de lona Me quedan siete Así que cuidado No nos confiemos Que me quedan siete Y ya llevamos Veintitrés minutos Y se me ha pasado Volando La verdad Solo hemos hecho Torre de Babel hoy Y Se me está pasando Volando La verdad Vamos a guardar Ok Por lo menos ahora Rydia tiene 500 de vida Ya no es tan Ya no es tan poco Pero tampoco es mucho Emboscada no Vale no Por lo menos no es emboscada Sé que estoy perdiendo mucho dinero Pero me da igual Luego puedo vender Equipamiento que no use Y ya está Y me dan pasta Por un tubo Vale Perfecto No nos ha salido Ningún monstruo Vale Huimos 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 Vale creo que ya hemos llegado Macho No puedo en serio Es que no puedo Es como si el juego me estuviese trolleando Oh Ten cuidado Maestro Rubicante No te preocupes Los ninjas de De Eblan Han sido Han sido decimados Me Creo que querían decir Diezmados Es que Nueva palabra de La Real Academia De la Lengua Española Decimados En vez de Diezmados Claro como Como es diez La habrán traducido mal Del inglés Y habrán puesto Diezimados Como de Deci Deci Decimados En vez de Diezmados Decimados Cuida de Todo en mi ausencia Me da que viene ahora batalla ¿Eh? Teletransporte Joder machos Aquí manejan ya el teletransporte Y todo Hola doctor Se parece un poco al doctor Bacterio No sé Bueno no se parece más al doctor De regreso al futuro Adoc Tiene así como un aire Jeje Ahora que Golbez y Rubicante Se han marchado Soy el jefe ¿Qué le pasa a ese? Que está loco Como todos los científicos Cállate ¿Quién anda ahí? Oh no Cecil ¿Pero cómo llegaste hasta aquí? Te pillamos en mal momento ¿Eh? ¿Qué puedes Hacer sin Rubicante? ¿Os hais mofaros de mí? Que necios sois No seré un lord elemental Pero yo El doctor Lugae Soy el cerebro De esta operación Juro por mi honor Defender esta torre Me gustaría verte intentarlo Ya he oído suficiente Ya verás lo rápido Que mi invento Te cierra el pico Vale pues Batalla de boss Contra el doctor Y su Su bicho raro Ataca a Barnabas Es como un troll Sin cerebro Y le ataca Ay ten cuidado Zoquete Ahí están A por ellos Sin piedad Vale vamos a atacar Vale 525 Vamos a defendernos Con Rivia De momento Cuando está esta música Ya es una señal De que la batalla No es seria Vale 1015 Madre mía Lo estamos reventando ¿Eh? Vale ¿Quién le ha quitado vida? Nah A nadie Bueno He quitado bastante Cuidado que he quitado bastante Con las tortas Vale 770 Cuidado Rivia Cuidado Rivia Que te revientan Ahora vamos a seguir meditando Necesito más aceite Panacea No sé por qué hace eso Pero vale Vamos a saltar Y vamos a atacar Tengo que hacer un cura más A todos Porque Estamos un poco jodidillos Bueno voy a hacer el cura más A Rivia Porque es la que menos vida tiene No creo que muera Y podéis invocarle al dragón Yo creo Vamos a invocar A ver cuánto le quita No creo que mucho Vale 1012 Eso está bien Y muerto 900 Una más La verdad que nos hemos cargado al bicho Así que está bien Y ahora Oh mi niño Ahora no creo que tenga muchos problemas No me habéis dejado más remedio Yo mismo lo controlaré Y se pone en el bicho Se ha metido dentro del robot Vaya Una cosa un poco rara Pero bueno Vale Cuidado Rivia Cuidado Madre mía Se acaban de violar a Rivia ¿Qué era este botón? Kamikaze Va No A Rosa A Rosa no Janja ha subido de nivel Ya Pero es que me han matado dos personajes Pero ¿Cómo os atrevéis? Puedo observar el verdadero poder De la maldad Vale Ahora viene la batalla seria Vale Vamos a Vamos a Es que Madre mía Me ha matado a Con la tontería Me ha matado a A Rosa A ver Cola de Fénix A Rosa Objeto Ultra poción A Rosa Objeto Cola de Fénix No tengo muchas Pero vamos a usarla en Rivia Venga arriba Rivia Tú puedes Transformación Oh esto me da miedo Vale Se ha convertido en un bicho raro Y esto no me gusta Ultra poción a Rivia Antes de que sea demasiado tarde Perfecto Vale vamos con magia blanca Gas Toxix Eso no por favor Uff Esto no me gusta nada Pero bueno Cura más Ya empieza con los estados alterados Y eso no me mola Vale vamos a saltar Y vamos con Vamos con Electro Vamos a ver cuánto le hace Y con Cecil A atacar a saco Vale Ah no puede meditar Porque está intoxicado Vale Eso es un problema Gas Morfeo Vale no funciona Vamos a usar una Un antídoto En Yang Principalmente porque Quiero que Yang Haga meditación Porque quita bastante más Vamos a hacer cura más a todos Mira Yang Madre mía Lo que quita Vale 1020 Gas Morfeo Y la Esto va a ser complicado Yo creo que lo bueno Es que como Gracias Ah creo que Vale La panacea la tira Para poder ponerte Otro estado alterado Es que es muy caro Con un ct Vale cola de fénix A Yang Estoy quedando sin cola de fénix Y no me mola Cuidado rosa Vale no le quita mucho Vale Como es que quita tanto El láser ese de mierda Es que no lo entiendo Pero bueno Aliento brumoso Es que se ha reventado A Cecil de un golpe Con el láser O sea No lo entiendo La verdad No lo entiendo Gas Morfeo Vale Perfecto Madre mía Esto me va a costar Esto no va a ser tan fácil Como la última vez Ya os lo voy diciendo ¿Por qué he hecho eso? Me cago en el mando Y en la madre Que lo parió Vamos a meditar Gas Morfeo A Cecil Bueno pues duérmelo Ya me da un poco igual Vamos a curarnos Vamos a invocar a ¿A quién? ¿A Titán? Vamos a invocar a Titán Va Rayo X Vale Cecil está muerto Ah no vale Ahora le quita menos No lo entiendo Antes le ha quitado 1400 Y ahora le quita Súper poco Yo creo que a lo mejor Que cuanto más vida tenga A lo mejor más le quita Madre mía Lo que quita Titán Por favor Vale Láser Cuidado Rivia Vale Adiós Rivia Vale 816 Esto no me gusta Esto no me gusta nada Vale Vamos con Otra poción No Vamos con A ver No tengo Esto que hacía No me acuerdo que hacía esto Mierda No tengo panacea En serio Tengo que tener alguna panacea Pues no No tengo panaceas De puta madre Ah vale Si coño Que tengo Me hacía yo Me hacía una Vale 1315 Sería bien que se muriese ya Pero me da que no se va a morir Tan fácilmente Vale Panacea Bueno Al menos Nos cura El estado alterado Bueno Llevamos ya 33 minutos Vamos a acabar con esto Y ya está Piribiribi El que menos daño ha recibido es Cain Porque está saltando todo el rato Y yo creo que es lo mejor Casi Vamos con Lázaro A Rivia Sé que nos queda poca vida Pero no sé por qué Tengo la sensación De cuanto menos vida nos quede Menos daño me va a hacer No sé por qué Tengo esa extraña sensación A lo mejor estoy equivocado Que es lo más seguro Pero Vale Lo veis Nos quita muy poco Y tenemos poca vida No sé A lo mejor es eso Piribiri Madre mil 44 ¡Muerto! ¡Vamos! Madre mía Lo que ha costado Por favor Vale Coger todo Y finaliza Llegáis demasiado tarde La torre de papel Conecta al inframundo Al mundo superior Y rubicante Ya ha llevado todos los cristales A la superficie Los enanos están siendo masacrados Por mis preciosos cañones Lo cual significa Que mi victoria está asegurada Vosotros perdéis ¡Muera! Y explota Aquí la gente De repente explota Y ya está Los enanos están en peligro mortal Hay que parar Esos cañones Como sea Pues a que esperamos Pongámonos en marcha Vale Ahora hay que volver Pero 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 vamos a curarnos Por si acaso Nos aprecia algún monstruo Vamos ahí Darle a saco Aunque se quede sin PM Rosa Me da igual Vale Un poquito así Más o menos Ya está Ok Vamos a ir a Este capítulo Se va a ir casi a los 40 minutos Por lo que veo Pero bueno No pasa nada Vamos a ir a curarnos Y a guardar Y dejaremos el resto Para el siguiente capítulo Yo creo Que sería la mejor idea ¿No? Que llevamos demasiado Y tampoco quiero haceros No quiero haceros Que perdáis mucho el tiempo aquí No es perder el tiempo Pero no creo que sea muy pesado 40 minutos es mucho Tiempo de vídeo Para verlo Así que vamos a dejarlo por aquí Vale Voy a curar Con una cabaña Eh ¿Por qué he hecho eso? No lo sé Vamos a usar la cabaña Nos curamos a tope Y ya está Y ahora vamos a Tenemos que ir a la sala de antes Que no podíamos entrar Con la llave del doctor Lugae este Y ya está Pero eso lo vamos a ver En el siguiente episodio Chicos Espero que os haya gustado Me ha costado mucho la batalla Ha sido complicada Pero hemos salido del paso Bastante bien Nada más Puedes dejar un like O comentario Que siempre se acadece Y nos vamos a ver En el próximo episodio Nada más por mi parte Un saludo Y hasta luego